Yo te ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Yo te ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No se la hora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si han pasado un año, sigo, una eternidad Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo Porque yo quiero que tu vuelvas a mi Que me des tu cariñito mi amor Y que me quieres de besitos y mas Porque eres tu la nena que quiero yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!